La verdad que si, creo que en 10 minutos empezamos a generar el juego Para mi entender, el árbitro dejó pegar mucho a Jaguares También me expulsa mal a mi, viendo que no ve la jugada De ahí empezó el juego a favorecer a Chiapas y bueno, la gente también, quiere ganar Y ve que este equipo va perdiendo y encima perder por 3 a 0 No, yo trabo y después paso por arriba, en un momento veo el árbitro, nada, porque no pasó nada Se da vuelta y viene con la roja, le digo, no viste nada, no le pegué y ni siquiera me miraba a los ojos La verdad no entiendo y de ahí influyó mucho en el partido ya que teníamos la posición de balón Y bueno, gracias a él nos convirtió en 2-2, queríamos ganar, no vale, hace bastante que no perdíamos, queríamos sumar a 3